¿Cuánto gano como técnica de uñas en un día? Quiero que veas este diseño que me encantó. Digo, la verdad es que todos me encantan. Este es un retoque. Mi clienta acudió a los 15 días, unas 3 semanas máximo y quiero que veas este diseño precioso. Este retoque lo cobramos en 580 pesos mexicanos. Realizamos un retoque a Angie y quiero que veas el cambio, ¿ok? Este retoque tuvo un costo de 480 pesos mexicanos. Alrededor de hora y media, dos horas fue un tiempo que me tardé. Ok, este fue un trabajo muy sencillo. Este fue un retoque. El trabajo anterior no es mío. Sin embargo, yo analizo las uñas para saber si puedo realizarte el retoque o no. Las uñas venían un poquito gorditas, entonces ahí tuvimos que rebajar, pero lo único que aplicamos fue cover y listo y vámonos. Este retoque tuvo un costo de 320 pesos mexicanos. Me tardé alrededor de 50 minutos. Fue un retoque realmente muy rápido y este fue el resultado. Y el último diseño que vamos a ver el día de hoy fueron estas uñitas. Estas uñas tuvieron un costo de 550 pesos mexicanos y aquí el resultado. Y bueno, esto es lo que se gana como técnica de uñas o lo que gano yo en un solo día. Y gracias. Nos vemos.